¡Viva Gloria! ¡Bienvenida! ¡Bravo, bravo! ¡Qué gusto! ¡Hola, hola! ¡Bien! ¡Qué honor! ¡Qué lindo tenemos acá en nuestro país! Bueno, tú sos uruguaya, es tu país también. Estoy muy emocionada. Recién llegadita. Recién bajamos del buquebus y acá está bien. ¡Ah, qué bueno! Bueno, contenta de estar presentando este show que se va a presentar mañana. Mañana a las 21 horas y pasado el sábado a las 20.30 en el Teatro Metro. ¿Cómo llegaron a la obra? ¿Cómo se los plantearon? ¿Cuál fue la decisión que le dijo decir sí? Y a mí me llegó el libro y dije, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto porque es el momento indicado, porque tengo unas compañeras divinas y el director Manuel González Gil también. Era como todas las autoras, Florencia Alcorta y Vero Lorca. Dormida estoy, ¿eh? ¿Hablas sobre tu caso personal? ¿Qué? Que era el momento perfecto, dijiste. ¿Hablas un poco sobre tu caso personal? En realidad sí, porque yo tengo menopausia prematura. ¿No? No cuentes más. No cuentes más. No cuentes más. No, no, porque no tengo 50, pero tengo 48. Y la verdad que sí, hace bastante. Entonces, sé del tema. ¿Con propiedad? Hace bastante que tenés 50. 48. Nací de 50. Nací de 50. Idealista obra, además, para sacar el tema y decir, basta, ¿no? Es un tabú, digo, es algo de que no se puede hablar más. A tu colega, a tu compañera. A mí. Como, no sé por qué de pronto la miré y le dije, mira, yo estaba con el brazo fracturado, la muñeca fracturada, en cama, con un bajón tremendo, pero fui al estreno de menopausia. Rarísimo, porque cuando laburás en teatro, vas poco al teatro porque no podés, pero como estaba fracturada y hacía calor, dije, la voy a ver, me encantó. La fui a ver otra vez porque me había gustado mucho. Y a la tercera me invitaron a actuarla. Así que fue como un milagre. Era para vos, como que había algo ahí que te llamaba. Sí, ya cuando me enteré que Manuel González Gil, hablo fuerte porque están como tan lejos. ¿Escuchan ahí? Bueno, ahí cuando me enteré y me dijeron, no, ya está todo. Todo el elenco, ay, qué bajón, dije, qué lástima. Pero mirá cómo tenía que ser. Y con mi hermana María Calambula. ¿Y por qué te gustó tanto? Porque me gustó porque, primero que es una comedia musical. Y ella es la reina, ella es la cantante real. Bájala, sobre la verdad. Bueno, ok. Entonces, calor, calor. Qué calor, qué calor. Entonces, está también escrita además la obra y los temas musicales. no son los temas de los cuales se habla, que está hecha con canciones populares, conocidas, pero se potencian tanto, porque de hecho yo no estaba en el primer elenco, pero había tanta genialidad y tanta actriz y tanto oficio y tanto talento, que yo decía, pero para, son doce, son nueve, eran solamente cinco, pero María Valenzuela, Marta González, mi hermana La Carámbula, estaba Anita Costa y Silvia Cutica, veías mucha actriz, mucho oficio, mucho barrio, y mucho talento. ¿Y cómo hace el director un hombre para dominar, para controlar? Yo por suerte esa etapa no la viví porque hice un reemplazo, o sea que fui como acéfala, me dirigieron mis compañeras, te digo la verdad, o sea, Manuel sí pudo estar en dos o tres ensayos, pero fue hecho más que nada con la ayuda y el amor de las chicas, y las coreografías, las canciones, o sea, no es fácil, porque el género de comedia musical, el género, la tafeta, es muy difícil la comedia musical. Para vos decías, estoy muy emocionada de estar en Uruguay, ¿es doblemente la emoción presentar la obra y hacerla acá? Triplemente, cuadruplemente, porque primero que va a estar toda mi familia ahí, que son como 17, mis primos y tiendas. Flor de tribuna. Divino, y aparte que hace tres años que no venía y es la primera vez que vuelvo desde que murió papá, es toda mucha cosa que me mueve mucho, mucho, y amo Uruguay, amo ser uruguay, ya llegábamos con el buquebus y decías, ¡ay, mi bandera! ¡Ay, un poco la mía también! Sí, es de todo. Y aparte vos sabés que acá a tu padre lo ama, lo amamos. ¿Por qué su bandera también? Porque yo de muy chica también tengo muchos recuerdos de haber pasado veraneos con mis padres, con mis hermanas, familia, gente que conozco desde chica, lugares, teatros, después ya de grande trabajar, trabajar con Berugo, con Espaltera Almada, con Frade, con D'Angelo. Todo grande. Claro, ¿entendés? Qué lindo trabajar con gente que te hace reír, ¿no? Debe ser un trabajo precioso, ¿no? Gente que te hace reír y gente muy musical. Yo admiro la gente que tiene talento musical y María, bueno, es pedigree, ¿viste? Lo tiene, es súper musical, el bambino, el hermano. Y ella es innegable, ¿viste? O sea, es como un plus. O sea, que la gente que tenga oído y eso ya es como todo. Además, tu mamá sabe cantar muy bien, Telecataplum también. Claro, ella empezó en Telecataplum, en realidad ella era la actriz y papá tenía 18 y tocaba el contrabajo en la banda estable de Telecataplum. Qué barro. Y ahí lo vieron carita de gracioso y le dijeron, vení para acá. Ay, mi amor. Lo que fue la carrera. Qué genial, qué genial. ¿Y cómo eras cuando chiquitas con tu papá, con tu mamá? ¿Te llevaban a los canales y a las grabaciones? Sí, bueno, Telecataplum yo no me acuerdo, era muy chica. Claro, chiquitita. Porque creo que nací mucho después. Ajá. Sí, pero en los programas de... ¿Te cuesta? Pero... Pero en la época de hiperhumor sí te acordás. Sí, pero papá me decía, ¿querés faltar mañana a la escuela y acompañarme a la grabación? Y yo era feliz. Ay, sí, lo máximo. Y estaba todo el día con él en el canal o lo acompañaba al teatro y era muy feliz. Nada que ver con mis hijos que nunca, no les interesa acompañarme, no, 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 se aburren. Y no son del palo, se dedican a otra cosa. Pero digo, me encantó siempre, siempre el mundo de mi padre, de su trabajo. Porque digo de mi padre porque mamá ya había dejado, ¿viste? Claro, claro. Y el humor es sanador, ¿no? Debes ser gratificante lo que te comentaba recién, ¿no? Bueno, por eso te digo que menopausia, show, dice show, pero... También habla del tema de la menopausia, pero desde el humor absoluto. Muy up, se van muy up, muy arriba, se van súper arriba. Contenta la gente y los varones también, eso es buenísimo, porque el nombre es medio piantaboto. Claro, decís, va solo mujeres. Claro, porque el hombre de la antropausia no quiere que sea la nombre. Claro, como no, los síntomas son más leves, pero chicos, ¿viste? Te juro que a todo le pasa. No, no, yo a veces digo, vinieron 500 personas y tres hombres a vernos. Es un comentario remachito. Que las mujeres se arrastren a los hombres. No, pero es que lo pasan bomba, ¿entendés? O sea, lo pasan genial, porque aparte, si hay hijos en la platea, dicen, uy, por eso mamá está tan pirada. Claro, porque las chicas se la dan a ustedes pequeñas. Como que vas entendiendo con la vida. Mira, yo tengo una duda, no una cuestión. Uy, yo tengo un montón. Sí, bueno. Asfer, hace muchísimos años, ¿alguna vez le devolvieron la cantidad de electrodomésticos que hacían aquel sketch con Alberto? Qué lindo, qué genial. Y aparte, ese era un personaje que yo no sé por qué me inventé que estaba embarazada. Sí. Y estuve dos años embarazada. O sea, la mina nunca pudo parir. Y con una peluca morocha. Más trágico todo. Claro. Era excelente. Morocha, viste, también es como más dramático. Y embarazada ya es como, pobrecita. Solo en el cuarto no había nada. ¿Cómo eran esas vivencias? ¿Cómo eran ese trabajo al lado de esos grosos capocómicos? Y para mí era como, mira, no. ¿En el momento era? Yo tampoco lo esperé. Era inimaginado para mí que podía pasarme una cosa así. ¿Por qué? Porque no estaba como conectada. Pero mirá dónde Dios me puso, ¿entendés? O sea, es como tener una bendición absoluta. Eran buenas compañeras, además de ginellete profesionales, como se veía, ¿no? Increíbles. Increíbles. Que es lo que, vuelvo a nombrarlas, lo que tienen también María Valenzuela y Martita González, que son tan de raza, viste, tan amorosas, tan generosas, que saben tanto de su oficio. Viste, cuando sos realmente grande que no dudás, pero de absolutamente nada. Nadie te puede ni hacer sombra, al contrario. Claro. La luz de ellas también nos ilumina y era lo que tenía Olmedo de genialidad. Era tan así de que se prendía la luz roja de la cámara y no sabías lo que podía pasar. Pero a mí una vez se me quedó dormido, porque el sketch era en una cama. Dijeron, bueno, listo para grabar, sí, sonido anda, luces, listo, vamos. Cámara, tres, dos, Olmedo, Olmedo, negro, negro, linda vas a poder contar. Estaba... Y se dormían sillas, ¿no? Con una paz dormían sillas, él así un ratito. Qué esposa que nos va a pasar a nosotras de encuadernada, porque venimos sin dormir. Pero eso por las actividades, ¿no? No, no, por la ansiedad y por la alegría que teníamos María más, porque yo lo manejo, porque me hago la que estoy superada, pero María tiene... es uruguaya. Claro, obviamente. Tiene sangre charrúa en las venas. Muy emocionada. Y la botija estaba como loca, ¿viste? Sí, obviamente. La botija estaba hace varios días... ¿Cómo ven ahora la televisión? ¿Faltan esos cómicos como Perú o Carámbula, como Olmedo? Sí, sí, yo lo que pasa es que no estoy viendo tele porque estoy muy con las series y en otro plan. Y con unas gafas que no permiten ver. No, tengo un tema de alergia y no me puedo maquillar. No, perfecto. Pero ahora sí, falta. Lo que pasa es que como que todo se puso medio de mucho culo y dije que culo es ahora. No, pero también mucha política. Porque además la realidad, ¿viste? Entonces hay como... Por eso la gente está tan loca. Estamos en un momento de crisis con el humor. No, no. No es un momento de crisis. Yo creo que el humor nunca está en un momento de crisis. Siempre hay cosas geniales para ver en Buenos Aires. Hay, como debe haber acá, millones de salas Ander y Gelencos. Claro, pero en la tele dice. Claro, pero porque está tan puesto el foco en que la pasemos mal, en que está todo mal, pues que lo único que te puede salvar de este momento, si realmente está tan malo, es el humor. Ahora por suerte empieza... Ay, papucho, mira, con todo. Ahora empieza... Me hace más. Voy a llorar. Ahora empieza Sin Codificar, que es un programa de que hacen Pichu y Pablo y Pacho y va a estar bueno. Vuelven, que es un buen programa de humor. ¿De el humor como más al día? Ay, extraño a mi papá. Ay, qué lindo. Cambiemos de imagen. No, está todo. Lo extrañamos todos también, porque es un hombre querido, ¿no? Realmente. Y qué talento. O sea, es que a veces María me dice, escuchá esto, y me pone una bosa que tocaba Berugo, pero alto talento. Divino. Alta genialidad. Con sus gestos, ya con sus gestos. Él no hablaba, y luego con sus gestos... Era gigante. Era increíble, ¿no? Nos atrevía, como atrévete a soñar, me acuerdo que cuando salían todas producidas las personas que iban a jugar y todo, que divinas épocas. Bueno, entonces van a estar presentándose el 23 y el 24 mañana y el sábado. A las 21 y 30, el sábado a las 20 y 30 horas. Y todavía pueden sacar las entradas por hábitat. Así que, gracias por acompañarnos. Hay un montón de entradas, son buenísimos. Y un beso a mi familia, a todos los deus. Un beso a la familia de María Carámbula. Un beso a la gente de Positos, de Pomelo, de Urano. De Las Piedras, de Canelón. Decime más barrios. De Las Llamadas. Más frutas. A los que bailan Las Llamadas. A todos los músicos uruguayos. ¡Vamos, Rubén Radam! ¡Bien! ¡Vamos, Dios mío! ¡Arriba, Uruguay! ¡Viva, Uruguay! Bueno, y con este aplauso enorme, la despedimos. Les agradecemos. Un placer que hayan estado con nosotros. Gracias, chicas. Nos despedimos hasta mañana a las 8 que en misa desayuno se quedan con la receta. Chau, chau. Que pasen bien. ¡Chau!